¿Cómo alargar un video para Instagram? Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial. Para hacer esto, simplemente ingresarás a la aplicación Instagram y como ves, si vas a la historia y tratas de usar un video de más de 60 segundos, te hará recortarlo al menos hasta los 60 segundos, ya que solo permite subir videos de 60 segundos a las historias. Para poder subir un video más largo, lo que debes hacer es simplemente utilizar este video, subirlo a la historia y ahora subirás el resto del video. Fíjate bien en dónde está el recorte y ahora habrás subido el video completo a tus historias. Y así de sencillo podrás alargar un video para subir a las historias de Instagram. Y eso es todo chicos. Si les gustó no olviden dejar un comentario, un like y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video.